hoy día vamos a revisar este es un arrancador y vamos a revisar las fallas comunes que se presentan en estos equipos vamos a irles indicando paso a paso cómo podemos hacer cómo podemos revisar básicamente los elementos que tenemos aquí primero tenemos nuestro breaker que está aquí en esta parte en este caso es un breaker de 20 amperios que bueno va variando dependiendo de la bomba que estemos trabajando segundo paso tenemos el contactor este contactor en este caso es de 18 amperios siempre es menor que el breaker aquí podemos verificar luego tenemos nuestro relé térmico que es el que está aquí el relé térmico es regulable siempre viene con cierto amperaje aquí marcado aquí están los números 9 a 13 en este caso y pues dependiendo dependiendo la caja que tengamos pues va a haber diferentes regulaciones aquí tenemos un relé este es un relé que en este caso es de 24 voltios que ya le vamos a ver y tenemos como elementos auxiliares nuestra nuestra selector de tres posiciones que es el que está aquí en esta posición y posteriormente tenemos el foco que es el que se enciende cuando cuando va a trabajar vamos a verle primero cómo trabaja cómo es lo que trabaja normalmente qué es lo que qué es lo que ocurre qué es lo que ocurre normalmente y luego vamos a ver las fallas más comunes qué es lo que suele ocurrir este es el diagrama realmente no es un diagrama eléctrico pero es un diagrama esquemático bastante sencillo de cómo es lo que cómo es lo que trabaja este este equipo de acá este este arrancador entonces vamos a ver más o menos las partes y les voy a ir explicando aquí qué es lo que tenemos aquí tenemos el breaker en primera instancia que es el que estaba aquí aquí tenemos nuestro contactor contactor tenemos las líneas de ingreso el contactor por acá abajo estarían las líneas de salida que no están marcadas porque obviamente no hay no hay cables ahí la bobina del contactor a 1 a 2 en los comandos normalmente abiertos y acá abajo está nuestro térmico el térmico con los 95 y 96 que es el nuevamente cerrado que está aquí igual marcado y tenemos nuestras salidas t1 t2 t3 que son las que salen ya hacia hacia el la bomba tenemos nuestro foco nuestro selector de tres posiciones nuestro relé y este es un programador de riego que simula que está mandando la señal al relé también tenemos un flotador mac3 que normalmente es un switch que está conectado desde el l3 hacia el 95 entonces para poder apoyarnos para poder ver vamos a ir viendo primerito desde el primer elemento de control que viene a ser el breaker que es lo que está pasando aquí está ingresando la fase las dos fases en este caso nosotros estamos trabajando a 220 voltios si esto es lo que nosotros vamos a trabajar 220 voltios y para verificar nuestro primer elemento de control que es el breaker tenemos que verificar primero que tenemos energía eléctrica y posteriormente que la energía eléctrica está pasando correctamente por el breaker vamos a revisar de los elementos que necesitamos prácticamente un destornillador una pinza y un multímetro en este caso podemos comprobar que efectivamente tenemos los 235 voltios de ingreso significa que está correcto el momento que yo tengo acá y acá tengo cero porque porque está aquí apagado el momento que yo prendo tengo que marcar los 235 voltios y prácticamente revisaría que está operativo esto obviamente el tema de cortocircuitos ese tipo de cosas tendría que ejecutar algo un poquito más complejo pero en una primera instancia para ir descartando elementos y ir viendo cómo pasa la corriente hacemos aquí la prueba y verificamos está trabajando bien si es que apago baja cero y si es que prendo nuevamente sube el voltado es decir que éste este dispositivo está trabajando correctamente ahora vamos a revisar el contactor cómo es el funcionamiento normal de este equipo yo aquí tengo mi selector normalmente en comando manual yo aplasto fíjese se prende el foco y enclava el contactor que significa enclavar que el voltaje sale por los terminales de acá abajo ahí puedo ver está saliendo el voltaje y si es que yo apago hace cero aquí se ve clarito esta pieza de aquí ingresa y trabaja ya entonces qué ocurre según nuestro diagrama que ustedes que podemos verlo aquí nosotros las líneas que salían del breaker que ya verificamos ingresa la línea L1 posteriormente pasa al A1 que es el un lado de la bobina y luego pasa acá para poder encender el foco cuando esté en clave pero la línea 3 que es nuestra línea de control en este caso la línea azul viene pasa a través del MAC 3 que en este caso no habría porque estamos mandando un cable directo desde el L3 al 95 aquí podemos verlo viene el L3 es un cable blanco que está por aquí y está por aquí marcado en color negro ahí se ve color negro y llega al 95 entonces este cable sustituye en este caso al flotador MAC 3 que es el que deberíamos colocar si es que necesitamos viene el MAC 3 y después del 96 pasa al auto aquí está el 96 viene viene pasa por aquí llega al auto que está por acá atrás y luego salen ya sea el rojo o sea el cable blanco que salen aquí y van a la bobina al A2 o hacia el relé entonces podemos verificar aquí que el cable rojo viene hacia el relé y el cable blanco viene por acá atrás en color rojo que está por aquí marcado que es el que está aquí en color rojo este sale y llega a la bobina y luego este cable amarillo pasaría a través del relé y viene hacia acá entonces cómo podemos verificar el funcionamiento es básicamente que haga este trabajo entonces para eso vamos a necesitar un pedacito de cable que teníamos por ahí ya entonces ahora vamos a verificar con este pedacito de cable vamos a verificar que efectivamente esté trabajando nuestro contactor digamos que en el diagrama algo está mal que no funciona pero ya vemos que el L1 está directo a la 1 tenemos que energizar el A2 entonces conectamos un cable desde el L3 hacia el A2 y debe enclavar el contactor y eso nos diría que el contactor está operativo entonces tocamos aquí el L3 y vamos hacia la bobina que está acá un poquito medio medio seca atrás y enclavó perfectamente si le quito vuelvo a hacer la prueba y enclavó que nos indica esto que la bobina de nuestro equipo está funcionando ahora vamos a revisar nuestro tercer elemento de control este es un relé térmico el relé térmico este dispositivo lo que hace es desconectar aquí cuando yo mando la señal y conecta cuando se ha trabajado normalmente es un contacto normalmente cerrado entonces cómo puedo yo comprobar que efectivamente esto está operativo pues ahora sí tengo que utilizar el destornillador tengo que sacar los cables acordarnos que el verde estaba al lado izquierdo ya estaban así y estos paso a mi modo de continuidad ahí pita y pruebo la continuidad aquí ya esto es un contacto normalmente cerrado significa que este contacto cuando hago test se desconecta y ahí está conectado se desconecta conectado entonces este está operativo otra forma de probar es que estos cables me van a permitir conectar o desconectar el cableado entonces yo pongo acá en manual no se prende ¿por qué? porque no está pasando la corriente acá el momento que yo tope estos cables se va a enclavar y es lo que hace el relé térmico que no es más que un contacto normalmente cerrado entonces yo aquí conecto ahí conecto conecto acá y vuelvo a hacer la prueba pongo un manual y está trabajando entonces hemos verificado que esté funcionando nuestro relé térmico ahora para verificarla en operación tengo que yo ver que el amperaje me dé y que por ejemplo mi bomba estaba en 11 amperios supongamos en este caso en 11 amperios si a los 20 minutos se sobra ampera se apaga pero yo puedo hacer la prueba bajando el amperaje a 9 por un instante y esto va a hacer que salte el térmico desconecte este paso y que verificar si efectivamente está trabajando en este caso como no tenemos equipo conectado no lo podemos hacer pero al menos ya hemos verificado la operación del contacto normalmente cerrado que es el importante que está haciendo el trabajo ahorita y obviamente el otro hay que verificarlo ya en sitio en operación vamos a verificar el foco el foco realmente no es mayor cosa esto tenemos que solo verle que esté que esté operativo con el voltaje correspondiente este es un foco de 220 voltios entonces yo pongo aquí en mi en mi multímetro está en 0 y cuando yo prendo ahí está prendido si me da el voltaje que está marcando correctamente el foco aquí entonces ese foco está operativo ahí ya lo hemos comprobado ahora vamos a ver el selector de tres posiciones lo que hace este selector y aquí ya tenemos que apagar la corriente ahí ya la apagamos es comunicar cuando yo coloco en esta parte une estos contactos si si le ven une el 3 con el 4 o cambio de posición une este 3 con este 4 como verifico verifico con continuidad ahí está sonando ahí está haciendo continuidad y aquí estos están desconectados ahí está desconectado ahí lo podemos ver en la continuidad de acá arriba y cuando yo activo pasa pasa ahí desactivo vuelvo a activar y ahí pasa y ya se está activando nuevamente si dice que este lado está correcto ahora vamos al otro lado aquí al otro lado yo le coloco ahí ahí está operativo este lado ahí está apagado ahí está conectado y también está operativo este lado entonces aquí hemos comprobado de que este este de aquí está operativo si es que quieren que esté comprobarlo a mayor certeza pues desconectamos todos los cables y probamos desconectado ahora vamos a verificar el último elemento de control de nuestro circuito que es el el relé aquí está el diagrama básicamente lo que hace es el controlador manda una señal de 24 voltios activa la bobina del relé y permite el paso del cable que venía del comando auto hacia la bobina ¿cómo verificamos que esto esté operativo? vamos a ver acá entonces yo pongo aquí en auto si yo ponía en manual tiene que prenderse faltaba prender aquí la luz pongo manual se prende está correcto y ahora vamos a auto en auto yo tengo que encenderlo aquí tengo un transformador de 110 a 24 ahí podemos verificarlo o en el equipo en el programador de riego la válvula maestra o la que sea que mande la señal entonces aquí tenemos un un enchufe y vamos a probarlo el momento que yo mando la señal debería activarse si ahí se activa y puedo verificar que está prendido acá entonces de nuevo y tengo que verificar mis voltajes ahora yo verifico los voltajes aquí estamos en corriente alterna aquí verifico y miren aquí están los 24 voltios que está mandando la señal cuando yo desconecto y ya se va a cero se va a cero y cuando yo activo nuevamente ahí tengo otra vez mis 24 voltios que está marcando ahora esto si yo estuviera apagado en off únicamente voy a ver cómo se mueve aquí el relé ahí le acercamos y le vemos miren entonces el relé lo que hace es una comunicación y cómo verifico las conexiones pues lo saco y aquí dice 2 y 7 bobina 2 y 7 bobina y aquí está conectado si ustedes pueden acercarse a ver está el 8 conectado con el 6 entonces aquí yo tengo 8 que pasa al 6 cuando se activa la bobina permite el paso y es lo que estamos acá indicando que el 8 pasa al 6 y manda el voltaje acá al A2 entonces de esta manera hemos verificado que el relé está operativo simplemente el relé aquí dice 24 voltios AC y podemos volverlo a colocar y el momento que el relé recibe la señal de 24 voltios se enclava se activa permite el paso del cable rojo al cable amarillo y va a trabajar nuestro equipo ahí porque estamos apagados porque no estamos en auto y cuando le ponemos en auto pues ahí enclava y trabaja y podemos verificar el voltaje a la salida de los terminales hacia la bomba y efectivamente tenemos los 236 voltios cuando yo desconecto fíjese pasa cero porque acaba y cuando vuelvo a activar vuelvo a pasar la corriente entonces de esta forma hemos podido verificar fácilmente todos los elementos de control que tenemos aquí el contactor el breaker el relé térmico el relé de 24 voltios nuestro selector de tres posiciones y nuestro foco todo en base a este diagrama que tenemos acá y que lo pueden descargar directamente desde la página web regoecuador.com aquí pueden revisar todo y esto sería todo por hoy 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3